Todo evento de salud puede generar un dato. Este es el punto de partida de un proceso que contribuye a diseñar e implementar políticas que mejoran la salud de la población. Los eventos son primero registrados, la información es codificada y los datos que resultan permiten obtener indicadores cuyo análisis se utiliza para diseñar las políticas de salud. Estas son aplicadas y luego evaluadas a través de nuevos datos. El ciclo vuelve a comenzar. Por eso es fundamental cuidar los datos de eventuales errores que pueden aparecer en cualquiera de las etapas del proceso. La alteración de estos puede generar una interpretación errónea de los problemas, afectando al diseño efectivo de las políticas de salud. Desde la RELAXIS trabajamos en todas las etapas de este proceso, con la misión de fortalecer y optimizar de manera simple los sistemas de información de salud. Para mejorar la vida de las personas. Somos una red de técnicos, profesionales, productores y usuarios de información de salud de Latinoamérica y el Caribe. Nuestra tarea se basa en la solidaridad y la cooperación de todos los países de la región para mejorar la calidad de los datos, diagnósticos y políticas de salud. La red favorece la capacitación por medio de múltiples prácticas y mediante el desarrollo de herramientas de bajo costo y alto impacto, contribuyendo a la mejora de los sistemas de información de salud. RELAXIS también nos permite compartir experiencias entre los países de la red y aportar soluciones en común a problemas comunes, en el marco de la cooperación Sur-Sur. Porque el derecho a la salud empieza con el derecho a una información de calidad. Ayúdanos a mejorar la salud de la población. Ayúdanos a fortalecer los sistemas de información de salud. RELAXIS Experiencias compartidas. Mejor información de salud. RELAXIS